¡Oceanar! ¡Oceanar! ¡Así am! ¡Así am! ¡Choti Isay Emilí! ¡Bari Isayík! ¡Océullo! 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 ¡Bari Isayún! ¡Bari Isayún! ¡Ri se risi! ¡Ri se risi! ¡E se eri! ¡E se eri! ¡Aysa aynakir! ¡Aysa aynakir! ¡Au se aokli! ¡Au se aorat! ¡Au se aorat! ¡Aunche este! ¡Aunce este! ¡ Fisher reemplaz! ¡Aunce este! ¡Aagir! ¡Aunce este! ¡Aunce este! ¡A然後! Chá se chamech, chá se chateri, chá se jaháj, chá se jhanda, chá se jhanda, chá se chateri, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!